Abril, la nieta de Fortunato, la heredera de su fortuna. La niña que todos recibimos con los brazos abiertos será dada en adopción y por ese motivo este lugar cerrará. Esta es la oportunidad que tú tienes de cumplir la misión. Además, tú querías bajar, ¿o no? ¿Estás loca? ¿Ayudar a que se casen? ¿La profe y el conde? Y entonces, Devorita, 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 Devorita. ¿Usted tiene novio? ¿O es que está enamorada de alguien? Un ángel llamado Azul. Canal RCN Novelas.